Saludando, a ver chicas, saludando pa' youtube, saludos, saludos, saludos Creo que estamos aquí en el brindis con las amigas y los amigos, los campelanes, la fotografía también del recuerdo Les recordamos pasar a firmar las fotografías en el Facebook, en el Metro Vlog Les dejamos grandes saludos, los amigos del Sonido Sonido Tecno Show También le damos saludos a Mauro Brunes y su fiel escudero, el señor de los videos, Mauro Brunes Saludos amigazo, seguido con más música, estamos a punto de iniciar baile, casi, 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 casi Vamos aquí a la cabina y nos perdemos un poquito